El paso, 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 c'estis Que me desplazo sin poder, ¿verdad? Y vos conseguí el amor del sí De que debes hablar de vos también ¿Sí? Te canso y yo lo sé que estás Te sentes, mi amor, me la quiero hacer Y a lo善 a lo que nos dimos Y las manos a ver qué quieres a mí Mira, oh, me estoy sufriendo Me quemo por dentro Por servir tu amor sin ti Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Me cumplo el corazón ¡Vamos! 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 Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero ¡Vamos! 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 ¡Vamos!